METEORBITE STUDIOS Somos METEORBITE STUDIOS y hacemos videojuegos. Comenzamos en 2016, ya tenemos un videojuego en el mercado que se llama Woodpunk y ahora estamos desarrollando nuestro nuevo proyecto que es ATRA. Es un juego de llevar una tribu de cavernícolas desde el principio de los tiempos hasta prácticamente la invención de la agricultura. Basa un poco el estilo artístico en lo que podemos ver en pinturas rupestres, tiene mucha simbología rupestre basada en lo que de verdad se puede encontrar en las cavernas y las facciones que se pueden controlar en el juego están basadas en las especies humanas reales que hubo durante esa época. Tenemos los Narentales, los Erectus, los Sapiens que seríamos nosotros. Estas especies tienen las características que nosotros conocemos por estudios antropológicos. Unos son más altos, unos son más bajos, unos tienen la nariz más desarrollada con lo cual pueden cantar, pueden hablar, entonar, mientras que otros a lo mejor están más adaptados a climas fríos o calientes y todo eso se ve reflejado en el juego. Y bueno, nos basamos bastante en la autenticidad histórica o prehistórica.